Y esta imagen en aquel momento tiene que haber sido un éxito. La chica, la modelo, la señora, cubría diferentes roles. Era una modelo muy pedida, muy exigida, muy pintada y muy enamorados muchos de los que la rodeaban, muy. ¿Por qué no pensar en que eso fue realmente un truco de lo visual, un éxito de la estética del momento? ¿Por qué? Porque hoy también tiene esa misma carga. Esa foto yo la he visto decenas de veces y nunca pensé que iba a llegar a 12 millones de dólares.